Pues estamos en domingo, domingo 19 de junio, domingo electoral aquí en Andalucía, elecciones al Parlamento de Andalucía. Yo no creo, no recuerdo, yo nunca he faltado a unas elecciones locales, autonómicas, europeas, nacionales. Desde que tengo edad de votar, no he faltado. Y hoy, esta mañana, los ocho de los primeros, ya he cumplido con mi deber, aunque luego pastan entre ellos y tu voto parece que vale una mierda. Pero bueno, ya sabéis, los políticos y la política. Que no venga a hablar de política, ya sabéis que yo no me gusta hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Son otras cosas que no traen nada bueno. Bueno, mirad, esta mañana he instalado Debian, Debian 11. Este es el PC de escritorio. Ojo, este es el PC de escritorio. Voy a minimizar OS Studio. Perdón. Este es mi PC, mi PC, perdón, mi PC de escritorio normal, en un i5, ¿dónde está? Vamos a ver por aquí. Ventana nueva. Vamos a tirarle NeoFeed. NeoFeed. Aquí no veis estas... Lo he escrito malamente. Aquí no veis estas temperaturas porque no es un mini PC, ¿no? Está todo más comprimido y hace más calor. Pero bueno, OS Studio grabando. He puesto el OS, os comento, he puesto el OS del PPA oficial de OS porque el de Flatpak, no sé por qué, no me llegaba a los 120 Hz. Estoy usando la capturadora de vídeo de Slimbook. Para capturar el escritorio. Aquí veis Slimbook, propiedades, 4K USB 3, que es la capturadora de Slimbook. Y veis aquí, en frecuencia de imágenes, ¿ok? 1920-1080, que es la resolución de este monitor Acer, que es un monitor que llega a los 144 Hz de tasa de refresco, el monitor. Y lo he puesto a 120 Hz, frecuencia de imágenes, ¿ok? Y el OBS de Flatpak en Ubuntu, en Ubuntu no me estaba... no me llegaba a 120, se quedaba en 60, no sé por qué. En Otradistro, sí, en Ubuntu. Pues bueno, ahí dejo el dato. Entonces, he puesto... he quitado el de Flatpak y he puesto el de OS Studio, el de su PPA oficial. Entrae su OBS Studio, pam, pam, descarga Linux y os salen las instrucciones para el PPA Ubuntu y compañía. Entonces, aquí veis que grabando con OBS Studio, un equipo de escritorios, Ubuntu 2204 DTS, una placa base MSI B150M Mortar, el kernel de Repo 515, que es el ETS. Y bueno, un i5-6600, 4 núcleos, una Intel HD 530, aunque ahora para grabar el escritorio está tomando la tarjeta capturadora de Slimbook, la tarjeta de vídeo. Y 16 GB de RAM. Esto es lo que tengo. Y veis que, bueno, como es un PC de escritorio, es una placa base, una placa madre grande, en fin, todo es más ancho, más amplio, procesador de escritorio, más refrigerado, pues no alcanzo las temperaturas que me alcanzan. En los mini-PC que se ponen a 100 grados y en el Mac Mini 2012 que no deja de ser un mini-PC. Pero yo quería contaros que esta mañana he instalado Debian, como siempre, como hace tantísimos años que he instalado Debian. Uso el DVD-1 siempre. En este caso de la imagen non-free. Y ya la había tenido en el limbo. Pero esta mañana, bueno, la he instalado y al final de la instalación me dijo que había detectado, cosa que no era cierta, una instalación anterior que estaba Linux Mint, que no era UEFI. Y sí era UEFI. Que si se forzaba a instalarse en UEFI, digo, bueno, pues, fuérzate, instálate en UEFI. Pero estaba en UEFI, no me engañes. Y luego, cuando termina esta acción todo correcto, pom-pom, retira el USB, pom-pom, inicia y no inicia. Problemas de group y con UEFI. Así que me dio tanto coraje que digo, bueno, aquí está Debian. Y voy a poner Ubuntu nuevamente. Ubuntu 22.04 LTS, que también me da cuatro cosillas, ¿eh? No creáis que me da cuatro cosillas. Pero bueno, ya lo expliqué más adelante. Lo primero que ha hecho en Ubuntu es quitarle el Firefox Snap y le he puesto el DPP-A del equipo de Mozilla, pero bueno. Yo quería contaros una pequeña historia. Estamos acostumbrados a que veamos canales de linuxeros, foros, blogs. Y ver lo que nos cuentan la gente que crea contenido de linux. Ya sea porque tengan un pequeño problema, lo solucionen y publiquen la solución, como ha sido siempre en mi caso. Porque te cuentan cositas al oído. Cositas diversas, ¿no? Entonces, hay muy poca gente, sobre todo en la nueva era de linuxeros, la nueva chavalería, cuando esa era mía. Sí estoy notando yo que... Un momentito, perdonad, es que... Me voy a subir un poquito el micro. Yo es que si no, aquí está la caja de la captura del Lismog. La uso para el pie, para subir el pie del micro. Aquí debajo, ¿ves? Y ya está. Yo si no se ve el micro no estoy contento. Yo vengo aquí a hacer vídeos para enseñar el micro. Bueno, decía que... Que si veo la nueva jornada de linuxeros, si noto que no están preparados como nosotros, como los antiguos, como los viejos. No buscábamos la vida. Yo sé tanto de linux a nivel básico de usuario. Ojo, cuidado con lo que estoy diciendo. Porque he vivido en Google. Siempre cuando he tenido un problema. Quien dice Google dice DuckDuckGo, dice cualquier otro buscador de vuestra preferencia. Y yo quería entonces en este vídeo indicaros cómo se hace para ser autosuficientes para un problema que tengáis, que tengamos en linux. Entonces, antes de darle a tabarra al viajales de turno, como soy yo o cualquier otro, pues, tener esa poca de iniciativa, esa chispa de iniciativa propia y decir, bueno, voy a ver si lo averigüe yo. Ya en el último caso de que yo no sepa, no lo encuentre la solución, lo doy por culo al primero que pille, ¿no? Al primer veterano que pille. Y me he encontrado con una cosa. Aparte de la tienda de Snap, de Ubuntu2204, que no la he quitado por si en un futuro hay algún Snap que me interese. Pues también le he instalado la tienda de software de Genome con soporte para Flashpack, ¿ok? Pero mirad aquí esto, bueno, la tienda de Snap, y me marca que hay una actualización. Se ha actualizado todo, todo lo de Snap, lo de Genome, pam, 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 pam. Pero queda esta, SnapStory, 41.3-59. Si yo le doy a actualizar, etm aquí, se necesitan permisos. Etm aquí, me dice no se puede actualizar SnapStory. Canon Refresh, SnapStory, 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 tan 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 tan, null, runningapp.software.pit2001, ¿ok? Entonces, si yo lo intento desde la tienda de software de Genome, que también actualiza SnapStory, ojo, cuidado. Tenemos aquí, SnapStory, 41.3, esta es la tienda de software de Genome, ¿ok? Le voy a dar a actualizar nuevamente. ¿Ok? Y mirad lo que me pone aquí. Actualización, pendiente, tan 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 tan, cierre las aplicaciones para evitar interrupciones. Quedan 13 días. ¿13 días para qué? Para que se acabe el mundo, ¿para qué quedan 13 días? Esto parece un lanzamiento de un producto de Ubuntu. Quedan 13 días. Bueno, entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos? Oh my God, ¿tu Ubuntu no sirve? No. Entonces, yo voy a explicar cómo lo hago yo. Ojo, lo voy a hacer en directo. Yo no he mirado antes. Lo voy a hacer en directo, con todos vosotros, para que veáis cómo se hace. Entonces, bueno, vamos a ver, partiendo del mensaje de error que tenemos, en Ubuntu normal, un mensaje que otro error, ya sabéis, pues nos vamos a quedar con lo importante. No vamos a buscar todo, sino simplemente nos vamos a... En este caso va a poner, por ejemplo, abrimos Google, cualquier otro buscador de nuestra preferencia, SnapStoreError. Por ejemplo, ponemos Pits2001. ¿Qué pone aquí? Que yo lo busqué antes. Hice una búsqueda previa antes, que es cierto, y me daba otro número, ahora da 2001, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner SnapStore, error SnapStore, Pit, Pit 2001. Venga. Vamos a ver aquí. Error SnapStore. Es una instalación de hace una hora, ¿eh? No crees que... Me gusta Ubuntu, ¿eh? Me gusta. SnapStore, sobre todo esta versión. Quitando los NotPits, 2021. Aquí sale, aquí hay muchos Pits, lo que queráis. Vamos a ver 2001, que es el que me marca. Y aquí dice del 14 de febrero. Snide, pom pom, pom pom. Tenemos que ir buscando el tema. El tema. Este es el más actual, 21... Bueno, más actual, 2021. Sí, entonces vamos a cambiarle el Pit, por ejemplo. A ver si hubiera otro... Es que a mí antes me dio otro Pit, otro error. Voy a intentar actualizar nuevamente. A ver si me da otro Pit distinto. 2001. Bueno. Da lo mismo, ¿no? Entonces, fijaros. Ya sí voy a recurrir, que yo antes lo busqué. Me dio otro Pit. Me voy a otro marcador. Marcadores. Y... Aquí está. No sé si lo tengo aquí. No, lo tengo por aquí. Estivaré el filtro de qué? De búsqueda de gestor de paquetes. Eso no es. Aquí está. Refresh Snap Store. Con Refresh Snap Store, veis que es la página de Axe Ubuntu, ¿no? En el foro de preguntas y respuestas. Y a mí me salió con un Pit que era 1970 y creo recordar, 70 y algo, no sé qué. Y alguien, alguien hace 16 días, pues hizo la misma pregunta que yo he hecho, ¿no? Que no se tiene este problema con el Snap. Esta página normalmente cuando hay una solución te la marca en verde, ¿no? Y entonces, pues aquí dice lo que le pasa, el hombre. Me pasa esto y lo otro. ¿Alguna idea para arreglar esto? Véis que yo traduzco en tiempo real, no me hace falta ningún... Pues bueno, aquí dan algunas. Algunas, por ejemplo, este dice Working for me. Esto ha servido para mí. Tal y cual. Pum, pum, pum. Kill ID. Sudo Snap Refresh. Y este dice sudo Killal Snap Store. Este dice Work for me too. ¿Ok? Entonces vamos a probar primero lo más sencillo y luego ya probaremos lo más difícil. Siempre probamos si hay alguna solución que no requiera de permisos de administrador. Lo probamos siempre porque si no entendéis, si no entendéis, tocar el tema de administración es más complicado, ¿no? Entonces vamos a actualizar, refrescar la Snap desde la terminal. ¿Ok? Entonces pues hacemos así. Sudo Killal. Vamos a matar la Snap Store. Y luego podríamos refrescarla, ¿no? Sudo Snap Refresh. Venga. Vamos a abrir la... Vamos a cerrar la tienda para que no esté el proceso ahí en eso. Y vamos a abrir otra terminal. Yo quiero... ¿Dónde está mi otra terminal? Si hay dos punticos aquí. ¿Por qué no me sale la otra terminal? ¡Ay, Ubuntu! Me traes por la calle de amargura. Venga. Sudo Killal Snap Store. Bueno, Killal es matar el proceso, ¿eh? No creáis que es nada raro. Killal Radio, ya sabéis. Así. Taca Taca Taca, Taca Taca, Taca Taca, Taca Taca. Y ahora ya hemos matado el proceso de la tienda de Snap. ¿Cómo era? Sudo Refresh. Sudo Snap Refresh. Venga. Sudo Snap Refresh. Descargar. Taca Taca. Configurar los perfiles del Store, 582. Ejecutar el enganche de configuración del Snap en Snap Store. Si está. Si ha refrescado Snap Store. Estable Ubuntu 220.04, 41.360. Y antes nos daba 41.3-51, ¿no? Creo recordar, ¿no? Podéis retroceder el vídeo y lo vais. Y bueno, y nos pone que... Veis que ha tocado correctamente y la marquita verde, la flechita verde de marcación. Ahora vamos a abrir nuevamente la tienda de Ubuntu Software. Ábrete. ¿Por qué no te abres? Está tardando porque, claro, porque como la hemos matado antes de lo kill al Snap Store. Y ahora está cargando nuevamente el catálogo de software. Y ahora sí, veis aquí, en actualizaciones no tenemos el puntico. No tenemos ninguna actualización. Refrescamos. Desde la tienda gráfica. Está cargando. Y veis que estamos al día. No pone en inglés, pero bueno, up today. Yo sé que vosotros no sabéis inglés, lo traduzco. Estamos al día, cuando será mía. Y ahora sí abrimos, por ejemplo, la tienda de software de Genome. Y vamos a refrescar. Porque hemos matado antes la tienda de Snap Store. No hemos matado la tienda de Genome. Que yo supongo que sería su do kill al Genome Software. Y veis ya, una vez que hemos refrescado, para que vea, está todo correcto. Actualizados. ¿Qué conclusión? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que si yo, que llevo en Linux, yo que llevo en Linux tantísimos años en esto, y busco y no se me caen los anillos, no me da vergüenza buscar en Google. Vuelvo a repetir, quien dice Google dice... ...go, la que queráis. Yo es por costumbre, porque yo todo lo que sé de Linux y me lo ha enseñado los resultados de Google. No, Google. ¿A cambio de qué? De toda mi privacidad, evidentemente, pero bueno. Pero todo lo que sé de Linux me lo ha enseñado buscando en Google y llevándome a resultados que me han servido. Incluso hay veces que me llevo a mi propio blog, cosas que yo ya he olvidado, que he publicado hace años, de coño, esto es mío. Pero bueno, con esto quiero decir que si yo tenés un problema, la solución es muy fácil, ¿no? Dependiendo, aunque sea en inglés, dependiendo de lo que ponga, a veces cuesta. Y a veces, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces se encuentra antes buscando en inglés que buscando en español. Así que nada más. Por cierto, tengo aquí un mensajito de un chaval. Ahora vamos a... No tengo captura para enseñaros, pero no sé si esto lo va a captar o no. Venga. La webcam. Bueno. ¿Veis aquí, no? Bueno. Comentaba yo en Twitter con la cuenta de Salmore Jogui, con la cuenta mía, nada, que esta mañana voy a tener un problema en Debian, que es el tema de Guru y WeFi, como os he contado, y que he puesto Ubuntu. Y el amigo Juan, JuanRS05, dice, ¿para cuándo un vídeo con consejos, configuraciones y recomendaciones en Ubuntu o derivados? Es decir, lo que yo hago. Yo siempre suelo hacer una serie de 15, 20, 30 pasos, cuando instalo Ubuntu, cuando instalo Debian. ¿Ok? Y yo le he respondido, ¿cuándo en mi cochinera no haga 45 grados? Y ya me ha contestado, pues, de acuerdo, lo esperamos con mucho gusto. ¿Ok? Gracias por este FIBA, por estas preguntas. Y ya os digo, que si puedo un día que no haga mucha calor, pues, bueno, haré lo que hago yo, lo que hago yo en Ubuntu después de instalarlo. ¿Ok? Y nada más. Evidentemente, la gente que nos dedicamos a esto, aceptamos sugerencias, como el amigo Juan, pero en el caso que os veáis que os falla la tienda de software, pues, entonces hay que tener un poco de iniciativa propia y decir, taca, 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿ven? Yo mismo o yo misma, ¿no? Y sí, os recomiendo, ¿no? Pues, antes de buscar una cosa muy complicada, por ejemplo, esto que os puede sonar más raro, ¿no? ¿Ok? Pues, siempre nos vamos de lo más fácil hacia arriba, hacia lo más difícil. En este caso, si entendéis mínimamente de Linux, se sabe que killal es matar el proceso, pues, evidentemente, hay que hacerlo con sudo, en este caso. Sudo killal snap store, store es tienda, snap, snap, matamos el proceso de snap y luego refrescamos la tienda con sudo snap refresh. Como cuando hacemos Apetit Uday, ¿no? Pues, aquí, la tienda de snap. Además, aquí, veis, snap, tan, tan, acorde a la documentación. Si picamos aquí una nueva página, pues, vemos aquí la documentación propia de snap, los pasos a seguir. Y, aunque nos duela, aunque nos duela, no podemos dar la espalda a estas cosas porque snap y flashback me parece que no se va, sobre todo flashback. Yo estoy muy contento con flashback. De hecho, bueno, he puesto mi tienda de genomes software de snap. No voy a tocarlo prácticamente nada, una cosa muy rara. Y aquí, pues, puesto mi cosita, ¿no? Pues, Amberall, ¿no? Amberall. He puesto Amberall. me está gustando, por cierto, mucho el otro día, sabéis que hice un vídeo que todavía no ha iniciado Amberall. Quiere permitir que Amberall se ejecute en segundo plano, ¿no? Permiso que sea en segundo plano, puede modificarse, permitir, sí. Hostia, esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? ¿Por qué versión de Amberall? Vamos ya. Esto es nuevo. Esto no estaba antes. Agregamos carpeta. Bueno, otro lo hacemos. Aquí tenemos Amberall y, por cierto, que tenemos aquí también G4 Music, quería decir G4 Music que me está gustando bastante. Aunque es un, digamos, una inspiración, un forro, una copia de Amberall me está gustando mucho G4 Music también. Prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo si no lo vamos a ver todo hoy. Bueno, si puedo, cuando pueda y cuando tenga tiempo, cuando tenga menos calor, haré un vídeo de qué es lo que hago yo, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo mayormente cuando instalo una Ubuntu? Y ya os digo, Ubuntu no es mala distro, como que pasa que a veces a Snap se le va la pinza. Esta cosa tenía que preverla. Canonicali, por cierto, claro, la tengo con PyWare siguiendo mi propio tutorial. Por si os interesa, ya vamos a dejar esto por aquí antes de irme. Qué calor, madre mía. La virgen. Ubuntu Pipewire. Ubuntu Pipewire. Ok. Y aquí he puesto el que pone el último. Tutorial Marzo 2022. Lo único que hago, lo único que hago en diferente, bueno, diferente, le quito PyWare Media Session, porque ya, como explico aquí, el Wireplumber, Wireplumber, es un nuevo gestor de sesiones para PyWare que reemplaza PyWare Media Session. Como no lo desinstala por defecto, porque Wireplumber ya viene instalado por Ubuntu, cuando le metemos el PP ya se actualiza, del igual, pero bueno, yo le, o desde Synaptic que también se lo he instalado, o desde Terminal le quito, cuando termine el proceso, no antes, porque si no se lleva más dependencias, cuando termine todo el proceso de mi tutorial, le quito su doptr, remove, PyWare, PyWare Media Session, o bien desde Synaptic que lo tengo instalado también, y ya está. Así que, bueno, solamente era explicar que, bueno, que busquemos, que busquemos, por nosotros, que aprendamos a buscar las soluciones para nuestros pequeños problemas en el día a día aquí en Linux, y nada más, por lo demás, buen domingo, y ya sabéis, si sois andaluces, acudid, acudid a votar, que hay que votar, a quien sea de vuestra predilección, ¿ok? Venga, chao.